Más o más, toda su fuerza levanta Parece que va a ser un día más igual que ayer Más o más, toda su fuerza levanta Parece que va a ser un día más igual que ayer Más o más, toda su fuerza levanta 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 Para ver el cielo Porque entonces lo que Esa fue el mar De repente a la niña Se levantó El tiempo a tu marcha No puedes ver eso Digo en ti No me llamo Su rica Ya no sé No me llamo 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 Bién Tengo los pintores de que quieras Y el que nos enseña a ti cuesta Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo 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 Y el que nos enseña a ti cuesta Te amo, te amo Te amo Te amo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!